Gracias por abrir el programa con nosotros, Od. Volveremos a escuchar tu voz a lo largo de esta edición especial de Nómadas. Tenemos muchos miles de kilómetros por delante y mucha gente interesante por conocer. Empezamos cerquita. A 30 kilómetros al norte de Niza. Ahí se encuentra nuestra primera ciudad maldita. El sureste de Francia es para muchos sinónimo de vacaciones. Niza, la Costa Azul, el Mediterráneo, cerca de Mónaco e Italia. Solo hay que conducir 40 minutos hacia el norte para llegar a Coagas, un pueblito de preciosa estampa. Con fachadas en tonos tostados, la iglesia en lo más alto y el imponente pico de Feguión de fondo. Un camino asciende por el noroeste hacia una cresta. Entre matojos y rocas de arenisca peladas, sale a nuestro encuentro el pueblo fantasma de Rocasparviera, dominado por un castillo en ruinas. Acompañamos a Adrién del canal de Bushcraft Spiritual. La leyenda cuenta que en este lugar, en el siglo XIV, murieron asesinados los hijos de la reina Juana de Nápoles. Motivo por el que Rocasparviera quedó maldita para siempre. Primero fue una plaga de langostas, después varios terremotos y una epidemia de peste que acabó con buena parte de la población. Estoy explorando las últimas casas, no las he contado, pero debe de haber una veintena o quizá treinta. Según los últimos censos de la época, Rocasparviera tenía al menos 200 habitantes. Rocasparviera se mantuvo habitada hasta el siglo XVIII, cuando unos pocos irreductibles se mantuvieron en torno a la capilla de San Miguel, la única estructura que continúa en pie. Es el único edificio que ha sido restaurado. Todo lo demás es pura ruina. Al abandonar el pueblo fantasma de Rocasparviera, parece resonar todavía en el valle la terrible maldición de la reina Juana. Roca sangrienta, roca maligna, llegará el día cuando en tus ruinas no volverás a cantar ni el gallo ni la gallina. Gracias. 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 Gracias.